Si están en el océano, buceando, se oyen muchas cosas diferentes. Se oyen ballenas, se oyen algunos peces, pero hay un sonido que podrían oír que es difícil de explicar. Puedo describirlo como un sonido crepitante, casi como cuando metes los cereales en la leche y se pone cada vez más fuerte al acercarse a las rocas. ¿Cuál es la causa de esta extraña cacofonía subacuática? Si uno no conoce la zona en la que está buceando, uno podría pensar que hay algún tipo de máquina cerca que crea este sonido, quizás algún equipo de sonar de un barco o de un submarino. El sonar se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial para detectar los U-Bots alemanes. Funciona detectando ondas sonoras que rebotan en los objetos sólidos. Eso indica qué tan lejos está el objeto y su tamaño. Hay dos tipos de sonar, activo y pasivo. El sonar activo, de hecho, emite sonidos bajo el agua a frecuencias que los humanos no podemos oír. Muques de carga, barcos pesqueros y fuerzas militares en todo el mundo lo usan. Entonces, ¿el sonar podría ser la fuente del sonido misterioso? El problema con la teoría del sonar es que el sonar suele tener intervalos regulares, ¿saben? Como un ritmo. Esto es muy diferente a la crepitación que se oye, que es como un coro constante de ruido blanco. Esto no parece de un sonar. Si el sonido no está hecho por el hombre, ¿tendrá un origen natural? Sabemos que los delfines vocalizan para comunicarse entre sí. También usan ecolocalización porque ellos imiten chasquidos bajo el agua. La ecolocalización de un delfín funciona de la misma manera que nuestro sonar. Los ayuda a navegar, encontrar presas o detectar depredadores. Los delfines pueden procesar cientos y miles de estos chasquidos a cada segundo. Y en un ambiente con agua turbia y oscura, esto es muy importante. Entonces, ¿el sonido viene de los delfines? El problema con esa teoría es que a veces este chasquido ocurre donde no hay delfines. Entonces, ¿tiene que ser otra cosa? Un informe militar de la Segunda Guerra podría darnos la respuesta. Fuera de la costa de Indonesia, la tripulación de un submarino americano oyó el extraño sonido. Temiendo que el ruido crepitante fuera un dispositivo japonés diseñado para interrumpir su sonar, informaron el incidente. Después de una investigación de un año y cientos de pruebas acústicas, los científicos terminaron identificando la causa. La solución es diminuta. Es un pequeño e insignificante animal llamado camarón pistola. Pero, ¿cómo una criatura tan pequeña hace un ruido tan fuerte? Con ustedes, el camarón Billy, el pistolero más rápido del oeste. Este camarón pistola no se ve tan espectacular hasta que prestamos atención a sus pinzas. Sus pinzas son bastante grandes y fuertes y tienen un mecanismo de carga y descarga en ellas. Primero, la pinza se carga. Una mitad tiene forma de émbolo, la otra de casquillo. Pero estas partes no se unen como una palmada con ese sonido. Esas dos partes se unen con tanta fuerza que expulsan el agua de esa zona creando una burbuja. Si pestañean, se lo pierden. Para verlo bien, tenemos que ponerlo en cámara lenta. La bala burbuja se hincha y luego implosiona casi de inmediato. Y genera una temperatura casi tan alta como la de la superficie del sol. Un destello de luz, una fuerte onda expansiva y un ruido intenso. El camarón pistola hace esto por un par de razones. Una razón es que quiere aturdir a la presa. Si hacen ese ¡pah! delante de la presa, la dejan inconsciente y pueden atraparla. Pero además de eso, se cree que lo usan para comunicarse. Estos crustáceos ruidosos viven en grandes colonias ocultas en el lecho marino. Eso significa que lo que oímos es el sonido de miles de ellos hablando al mismo tiempo. Imagínense las conversaciones entre estos camarones en un arrecife. Eso es lo que crea ese crepitar constante que parece ruido blanco cuando uno pasa suficiente tiempo bajo el agua. Al final de 1942, cuando la Marina de Estados Unidos por fin descubrió la causa del ruido, encontraron una manera inteligente de aprovecharlo. En la Segunda Guerra Mundial, bajo el agua, todo el mundo usaba sonar para detectarse. Entonces, al ocultarse donde había camarones pistola o al reproducir los sonidos de estos camarones, esos submarinos americanos podían esconderse a nivel acústico de los barcos japoneses. Eso es muy bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Gracias. 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 Gracias.